Hola chicos, ahora estamos en la unidad 2 en la introducción. Y les voy a pedir que vayamos por favor a nuestra libreta para poder hacer nuestra portada. La portada de la unidad 2. Looking back. Looking back significa mirar hacia atrás, mirar hacia el pasado. Nuestros objetivos de comunicación son learning how to. Vamos a aprender cómo talk about past events, cómo hablar acerca de eventos pasados, talk about past events, y cómo preguntar acerca de eventos pasados. Topics and vocabulary. Además y vocabulario, places in town, lugares en nuestra ciudad. Continents and countries, continentes y países, feelings y emociones o sentimientos. ¿Ok? Para esto te voy a pedir que vayamos a la página 22, page 22. Aquí tienes los mismos communicative aims de la portada. ¿Sí? Y como siempre lo que te va a pedir es que match the pictures A to Z with the items in the topics and vocabulary box. Vamos a relacionar, sí, las imágenes con los artículos que vienen en places in town, continents and countries, and feelings. ¿Cuál de estos sería en el que lo unirías? Exercise number two, vocabulary. Y put these words in two categories. ¿Te acuerdas cómo vamos a poner estas palabras en categorías? Vas a poner en tu libreta tres columnas. Paces in a town, lugares en una ciudad, continents and countries, continentes y países, y feelings y sentimientos. Lo vas a hacer de esta manera. Vas a poner categorías, page 22, y vas a poner tres columnas, como te mencioné. Estas columnas son places in town, continents and countries, and feelings. De nuestro hoja anterior vas a tener que escoger cuáles van dentro de estas categorías y escribirlos en tu libreta. Exercise three, vocabulary. Match the words with the pictures. Vas a relacionar estas palabras con las imágenes. Castle, board game, dress, moon, train. Si no te las sabes, puedes buscar en un diccionario para poderlo entender y poder unirlas. Entonces, unes con estas palabras, por favor. Exercise four, listening. Ahora vamos a tener un audio que vamos a escuchar y dice, las instrucciones dicen, Listening to extracts, one, two, three, from Juni 2, match them with these topics. Vas a escuchar estos extractos de alguna conversación. Las vas a relacionar con estos temas. A, continents and countries. B, feelings. And see a story. Y tienes que escribirle junto a cada una de las letras, tienes que escribir el número del extracto que corresponde. Escúchalo, por favor. Three nights later, Lucy got up in the middle of the night. She walked out of the house and went up the hill to the church. Mina found Lucy's bed was empty. Lucy isn't in her bed, Mina thought. Where is she? Two. The Vikings were great explorers. Britain wasn't the only country they visited. Some Vikings went east, through Europe to Asia, or south to Africa. Others sailed west and lived in Iceland, Greenland, and also North America. Three. Oh, look. Here he comes. Hi, Adam. Did you find Ricardo's camera? No, I didn't. Anyway, it's only a camera, Ricardo. You can always buy a new one. What do you mean, buy a new one? Don't get mad. Here it is. Joke. Someone found it on the ferry and handed it in. That was a silly joke, Adam. Well, everything's all right now. I'm sorry I got angry. Okay, ya tienes los audios, entonces tienes que decidir cuál extracto va en cuál letra. Okay? Exercise five. Speaking. Take the name quiz with two other students. Este es un juego donde el chiste es encontrar el nombre de algo. Dice, can you name, puedes nombrar, number one, one country in Scandinavia, number two, two U.S. Open Tennis Champions, number three, three U.S. presidents, number four, four continents, and number five, five capital cities in Europe. Okay? And compare your answers with other groups. Vamos a hacerlo de manera individual y vamos a jugarlo a la hora de clase. Lo necesito que ya tengas tus respuestas. Believe it or not. Siempre esta sección te da algo sorprendente. Dice, aunque no lo creas. Prince Vladislav Basarav of Wallachia, known as Vlad Dracula, was the inspiration from Bram Stoker Dracula's character. Dice que el príncipe Vladislav Basarav de Wallachia, conocido como Vlad Dracula, fue la inspiración del personaje de Drácula de Bram Stoker. Okay? Para que sepas que sí existió alguien en el que se basó este escritor.